Bueno, muy bien, después de estar cuatro partidos fuera del equipo, pero bueno, felizmente puedo esta semana estar contando conmigo y espero estar con mis compañeros. Bien, creo que hay son grandes partidos, quizás el último no hemos sido nosotros mismos con el mismo trabajo que veníamos realizando, pero bueno, creo que el equipo está trabajando bien y esperemos que el lunes volvamos al trabajo de siempre y conseguir nuevamente otro victoriano. No, yo pienso en el lunes, pienso en ganar el partido y decidir su mando y esperemos que sea ya el próximo partido. Sí, bueno, es verdad, a mí ya no me ha podido contar nunca con un once que acababa de ganar un partido y a la semana nunca me ha podido contar con los once, pero bueno, el equipo ha seguido reaccionar, los jugadores han trabajado y bueno, yo creo que al final hemos conseguido hacer los puntos que queríamos y bueno, yo creo que tenemos ahí un, nos queda por dar un paso pequeño, pero hay que darse y esperemos que sea ya el próximo partido. Sí, bueno, creo que a una faceta de todos los equipos siempre se hace mucho el balón parado, pues nosotros hemos conseguido y bueno, ya como te he dicho, lo importante es que el balón entre, sea el balón parado o sea de jugada y esperemos que el lunes nuevamente sea el balón parado o la jugada, pues podamos meter y conseguir ese hábitat que queremos. Un partido difícil, un equipo que al menos no debería haber bajado nunca a segunda, pero bueno, por circunstancias han bajado, pero han venido fuertes a la primera y tienen un gran equipo, están luchando para estar en Europa y nosotros sabemos que si nos damos todo lo que tenemos dentro, como venimos haciendo, va a ser difícil ganarle.